Ahora nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara el observatorio. La finalización progresiva del subsidio de energía significa un duro golpe para el bolsillo de los sectores más empobrecidos. Uno de los aspectos más cuestionados ha sido que la tarifa social tienda a acercarse al valor de la tarifa plena. Este año los femicidios sobrepasaron las cifras de 2016, sumando ya 50 mujeres muertas por sus parejas o exparejas. A lo anterior hay que sumar seis asesinatos más ocurridos contra las mujeres. La madre de un joven camerunés fue noticia durante la semana. Se encuentra en el país pidiendo al gobierno la entrega del cadáver de su hijo, muerto el pasado 27 de septiembre. La madre exige además que aclaren las circunstancias de su muerte. La nueva reforma al presupuesto general de la República implicó 189 millones menos dedicados a la educación. El Ministerio de Transporte e Infraestructura recibió, en cambio, un nuevo aumento significativo para la reparación de caminos y carreteras. Esas son las principales noticias que ustedes han resumido esta semana. Este es el último programa que hacemos de análisis de noticias del año. Más adelante, en enero, posiblemente discutamos las principales noticias de este 2017. Pero un tema recurrente en los medios de comunicación ha sido los femicidios. Guillermo, llevamos 50 o más de 50 mujeres asesinadas en Nicaragua. Sí, hay preocupación entre la sociedad nicaragüense. Se creyó que este año iba a haber una disminución sensible y ha sido todo lo contrario. Las demandas de las mujeres, sus exigencias, yo creo que tienen que ser escuchadas. Si no hay acciones inmediatas en todas las esferas del Estado, con acciones concretas en el campo educativo, en el campo de la cultura, usando los diferentes medios de comunicación, y creo que sí hace falta una campaña. Es decir, el gobierno, ya siendo esta una epidemia de carácter público, debería asumir una campaña seria, sistemática, a través de los medios de comunicación. Y usted fija que hay un vacío. Tal vez lo más importante ha sido el hecho de que va a haber un control de armas. Que fue la reacción del gobierno tras el asesinato de la joven Maciel González, de 20 años. Que fue, que estremeció por el lugar donde ocurrió, la hora que ocurrió y la forma como se dio. Es decir, hubo saña de parte... Cinco disparos fue... ¿Seis disparos? Cinco, seis, sí, bueno. Algunas notas dicen cinco, otros seis, pero lo importante aquí es el hecho de cómo esta mujer fue violentamente asesinada en manos de Alberto Berrios, que era su compañero. Era su compañero. El hecho de que las mujeres hayan venido de manera sistemática diciendo que aún con las críticas que se formulaba a las comisarías de la mujer, pues cumplían algún papel. Y es ahí donde nosotros no tenemos que empecinarnos haciendo señalamientos cuando después volvemos volvemos sobre nuestros pasos, realizamos un análisis y comprobamos que mal que bien hay instituciones que cumplen un papel, aunque tenue, pero efectivo. Yo decía la importancia y señalaba la importancia de hacer esa campaña. La vez pasada nosotros hablábamos de recurrir a los medios de comunicación. Yo pienso que si hay de parte del gobierno un llamado a todos los medios de comunicación, de una u otra manera contribuirían. Pero esa separación tajante que tiene entre su propio aparato de comunicación y las otras instancias que no están sujetas a sus directrices, no creo que se sientan animados a hacer un llamado de esta naturaleza. Podría ser incluso el Ministerio de Educación quisiera esta concertación con los medios de comunicación, porque son los que más pueden influenciar de manera positiva en este momento. Porque si nosotros esperamos que esas enseñanzas contra el machismo o la construcción de una nueva masculinidad en las escuelas, yo creo que vamos a pasar esperando no sé cuánto tiempo. De hecho este es un tema que ni siquiera existe en la agenda de la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, quien es la que maneja toda la agenda mediática del Estado. Como mencionabas, la única reacción del gobierno ha sido regular el tema de las armas en el caso de la industria de vigilancia, pero en realidad no hay una política de Estado contra los femicidios. Eso es lo que hace falta, ese vacío. Ojalá se anime llamar a los movimientos feministas. Ellos creo que son los que mejor podrían contribuir de una u otra forma a que se establezca una política efectiva. Eso sí tiene que hacerse de una manera más amplia, sin discriminaciones, e implicaría igualmente, Carlos, una nueva forma de relación del gobierno con sectores de la sociedad civil que tradicionalmente han sido vistos de menos. Bueno, hasta ahora la Organización Católica, por el derecho a decidir que lleva este tipo de estadística, se refugia su trabajo en el trabajo de los medios de comunicación. Es decir, ellos están tomando la información que publican los medios de comunicación, principalmente los diarios, y a través de ahí hacen públicas estas cifras. Es decir, desde el Estado no sabemos cuáles son oficialmente las cifras reales en el tema del femicidio. Aquí hay dos cosas que creo que resulta pertinente aclarar. La primera, recordemos, es que la tipificación hubo un reclamo serio de las mujeres en el sentido de que, si recordás, los femicidios no eran tipificados como tales, sino que la tipificación era de otra naturaleza. Pero hay otro elemento que son las llamadas cifras negras. Es decir, cuántos de hechos de esta naturaleza ocurridos a lo largo y ancho del país no han sido denunciados ante las autoridades correspondientes. Esto nos lleva a la conclusión de que el drama es mayor. Es decir, con lo que vos apuntabas y con lo de las cifras negras, yo creo que esas estadísticas que nos presentan las mujeres con derecho a decidir, católicas con derecho a decidir, pueden ser un poco mayor. Y otro drama que se viene para el bolsillo de los nicaragüenses tiene que ver con la finalización de los subsidios en la tarifa de energía, que es algo que ya se comenzó a discutir, ha sido aprobado, aunque los asesores del gobierno dicen que se implementaría hasta el 2021, pero genera preocupación en la población. Sí, pero es que la gradualidad comienza el próximo año. Los expertos lo que han advertido es que al final ya, para el 2022, la gente que pagaba 400 y pico de Córdoba va a estar pagando 1.200 o más, porque la gradualidad va a ir de acuerdo, si es de hasta 150 se le va a mantener una tarifa, si es de 150 en adelante tanto, lo que sí es un señalamiento que hizo el ingeniero Bárcena, Fernando Bárcena, él hizo un análisis donde el señalamiento de que la tarifa social se está acercando a la tarifa plena debe de causar preocupación. Yo creo que hubo desde el inicio un error, porque hay sectores que se vieron beneficiados y que sus posibilidades económicas le permitían pagar de otra manera. No sé ahora, ¿verdad?, cómo es que va a impactar a esos 850 mil hogares, pero también con esas suspicacias que a veces hay en relación a las medidas del gobierno, algunos medios de comunicación, lo que apuntaron es que debido ya a la falta de flujo de la ayuda venezolana, se cortan los subsidios, pero se olvidan que también esta es una exigencia del Banco Interamericano de Desarrollo. A veces ese silencio del gobierno es lo que genera mayores suspicacias, porque los organismos financieros internacionales son los que están imponiendo determinadas reglas del juego. Y aquí hay una dualidad que a mí me parece sorprendente. Por un lado en Nicaragua los subsidios a veces se señalan que son malos. Y ahorita acabo de ver un documental en Netflix extraordinario sobre el capitalismo salvaje hecho por un ex ministro o secretario de Estado de Clinton donde te dice que el país más subsidiado del mundo es los Estados Unidos. Es decir, esa doble moral de Estados Unidos es la que a mí me preocupa, porque al retirarse el subsidio los sectores más empobrecidos ya van a comenzar a pagar de 600, 700, 800 Córdoba o más. De tal forma que esta fue una de las peores noticias que ha recibido la sociedad nicaragüense antes de llegar a las navidades. Bayardo Arce, que es el asesor del gobierno en términos económicos, dijo que las negociaciones van a ser entre el gobierno, sindicatos y las empresas. Es decir, ¿quién representa a los consumidores, a esos principalmente, a esos pobres? Ese es uno de los vacíos que hay en las negociaciones. Recordemos que cuando se estableció de manera constitucional esa pata de gallina, es de que el gobierno, empresarios y sindicatos, ya sabemos cuáles son esos sindicatos, se deja fuera el núcleo esencial que se va a ver afectado por la tarifa, que son los consumidores. Y aquí hay organizaciones que se han manifestado, que han hecho estudios, que han señalado los impactos que va a tener este retiro progresivo del subsidio, que deberían ser invitados, sentados a la mesa, porque, como vos estás señalando, a los que va a chimar el zapato son a quienes deben de llamarse para que tengan voz y voto en las decisiones que está tomando el gobierno. La otra noticia que ha generado conmoción, indignación en Nicaragua, tiene que ver con una historia de una madre africana. Estamos hablando de Mary Frenwick, que la prensa lo ha sacado y le ha dado cobertura a este tema. Ella está reclamando que le devuelvan el cadáver de su hijo, asesinado en una balesera. El análisis que hacemos desde el observatorio es que ya la noticia de los dos, el niño y el adolescente y la joven, que fueron muertos en el 12 de septiembre, ya tuvo repercusiones internacionales. Porque la presencia de esta señora de Camerún y la forma en que he visto que ha sido tratada por el diario La Prensa indica que está muy informada y que hubo, de una u otra manera, informaciones que trascendieron a Nicaragua y que le permitieron a ella enterarse y venir a reclamar. Es decir, la solicitud de ella al gobierno de Nicaragua es idéntica a la que hace la señora Elia Valle. Es decir, ambas madres lo que están pidiendo es que les regresen los cadáveres. El ejército creo que de aquí en adelante debería hacer un análisis porque algo que nunca le había pasado es que su credibilidad ha quedado puesta en entredicho. Ya no bastan el tipo de comunicados escuetos que acostumbran dar a los medios de comunicación. Las exigencias ciudadanas que repercuten en el comportamiento de los medios, en sus políticas informativas, inducen de una u otra forma a los medios a abrir espacio en la agenda y plantear esas demandas. De tal forma que ya nadie, de primas a primeras, le está creyendo al gobierno. Nosotros con anterioridad hemos dicho que había una competencia comunicacional. ¿A quién finalmente iba a terminar creyendo la ciudadanía? Y cuando se producen vacíos informativos, recordemos aquello que hablábamos aquí del vaso de agua que sí está vacío y vos lo dejas vacío por una inercia informativa, la gente se encarga de llenarlo. Y aquí esto es lo que ha hecho. Estas dos madres lo que están haciendo es decir, frente a la ausencia de un planteamiento serio de parte del ejército, ellos lo que te están diciendo es, miren, aquí no sabemos qué es lo que hay detrás. Esto genera suspicacia, esto genera dudas entre la población, incertidumbre entre ciertos sectores y entonces las peticiones, las solicitudes, las demandas, van a encontrar eco en los medios de comunicación. Tendrá que revisar su política informativa porque ya, a partir de este año, antes de concluir el 2017, creo que ha quedado maltrecha. El secretario de la conferencia episcopal, Monseñor Abelardo Mata, dijo ayer en el programa esta semana que se debería conformar una comisión de la verdad para esclarecer todos estos hechos que han ocurrido principalmente en zonas rurales del país como la Cruz de Río Grande. Es ahí donde yo digo que van subiendo las exigencias. Es decir, primera vez que yo veo que se habla de delitos de lesa humanidad. Igual dijo Álvaro Leiva, de una de las organizaciones de derechos humanos. Es decir, ha habido un cambio sustancial en el comportamiento de determinados sectores de la sociedad nicaragüense y de líderes de determinadas organizaciones que obligan de una u otra manera a dar cierto tipo de respuesta. Si el vacío persiste, ese tipo de demanda va a continuar en agenda y a la larga, quien sale perjudicado es la imagen del gobierno y del ejército de Nicaragua. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!